Si en mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón, no fuera Él el centro, habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a Él 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 CC por Antarctica Films Argentina